Hola amiguitos, comienzo acá a un nuevo video de Super Rico Perú. Retos. El día de hoy estoy acá en el Mall Plaza. Acá, y el día de hoy voy a hacer el reto de si no me río, compro macroner. Y allá, hasta macroner por allá. Así que bueno amiguitos, si quieren ver este video épico, no me ríais. Acompáñenme. Mi primera chamba, me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré. ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, ay, que te amarraron! ¡Que te ven!